Bueno, el día martes, cerca del mediodía, estuvo la gente de dirección de arquitectura de la provincia junto con la directora departamental de escuelas, evaluando el estado de situación del edificio y cómo había quedado después de la tormenta. Entonces, se decidió en esa reunión el inicio de las actividades en la escuela, pero en un lugar reducido. Hasta tanto, y bueno, tenemos la promesa de la Secretaria de Obras Públicas de la provincia de que dentro de 10 o 20 días estaría comenzando la obra de los techos. Por lo tanto, todo el ala sur de la escuela va a quedar vallada y solamente se va a utilizar de ese lugar los baños que están justamente allí. Por lo tanto, los chicos, comenzaremos las clases normalmente, dependiendo, por supuesto, de la decisión de ACMER de hoy, las clases acá en la escuela. Comprimidos, todos juntos, pero acá en la escuela. ¿Están los docentes trabajando ahora? Están los docentes limpiando todas las aulas, las ordenanzas, la gente que tengo de la Argentina trabaja para reestructurar, por ejemplo, la biblioteca de nuestra escuela y sala multimedia que va a funcionar como aula. Trabajaremos con parejas pedagógicas porque tenemos que reducir de 13 a 8. O sea, de 13 aulas a 8 aulas. Y bueno, todo eso significa, por ejemplo, que la secretaría y la secretaria van a estar en el hall de la escuela. La MOI estará en dirección junto con nosotros, con la vice y mí. O sea, vamos a reestructurarnos todos, tendremos un poquito de paciencia, pero alegres de que esta vez nos hayan dado la palabra de que la obra va a comenzar. No serán las mejores condiciones, pero es importante comenzar. Sí, no es en las mejores condiciones, pero había una gran problemática, el trasladar la escuela a otro lado. Muchos de los papás traen a sus hijos a nivel inicial a los diferentes grados. Entonces, si rompíamos la escuela y llevábamos unos grados a cada lado, iba a dificultar mucho el inicio y que se pudieran llegar los chicos a ese lugar. ¿Qué matrícula tiene la escuela? Estamos en este momento con 208 alumnos, distribuidos en nivel inicial y primario. Gracias por ver el video.